Imparable la violencia en Ciudad Obregón, se registran ejecuciones a toda hora del día y personas no identificadas asesinaron la noche del lunes al comandante de unidad, Manuel Antonio Treviso Aguilar, encargado de la delegación en Urbi Villas del Rey, primer agente de policía preventivo que cae en cumplimiento de su deber este año 2017. Fue acribillado en horas de trabajo poco después de las 10 de la noche, cuando la víctima caminaba hacia la delegación por el boulevard Antonio Caso y Villa Colonial. En el ataque armado también resultó lesionado un oficial que se encuentra hospitalizado en conocido nosocome y bajo observación médica. El oficial que falleció trágicamente fue auxiliado por sus compañeros y lo trasladaron al hospital general. Desafortunadamente dejó de existir a bordo de la patrulla. Los policías de los tres órdenes de gobierno implementaron un operativo para ubicar a los presuntos responsables sin resultados positivos. El cuerpo del comandante Antonio Treviso Aguilar será velado en conocida funeraria ubicada por la calle Hidalgo y Colima. Imágenes y edición de Edgardo Félix. Informo para las noticias. Tomás Valenzuela.